Y conocimos las 52 páginas del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el que se advirtió el pasado 13 de diciembre que el ELN podría ejecutar una acción terrorista en Bogotá. El pasado 13 de diciembre el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo advirtió que en Bogotá podría registrarse un atentado del ELN. Conocimos el documento que tenía como objeto activar el sistema de prevención y reacción rápida en las localidades de Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal Sur en la capital ante amenazas por presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional. El ELN no disputa el control con otros actores armados en Bogotá, no obstante su presencia en el distrito capital, incluyendo como es lógico las tres localidades su objetivo de advertencia representa un potencial factor de amenaza para líderes y lideresas sociales y comunales o de aquellos habitantes que residen en inmediaciones de los lugares donde este grupo armado puede eventualmente realizar acciones bélicas con efectos indiscriminados. Líneas de transmisión eléctrica a lugares donde hacen presencia efectivo del Ejército o la Policía en inmediaciones de centros de atención inmediata, CAI de la Policía o Atallones. En el documento de 52 páginas, la Defensoría se refirió a la posible razón del ELN para ejecutar una acción criminal en Bogotá. La captura de un presunto comandante del ELN en jurisdicción de Bogotá en febrero del 2018 de algún modo permitió afianzar inferencias sobre posibles acciones como reclutamiento forzado de NNA, acciones de inteligencia y planeación de acciones bélicas a cargo de este grupo en esta y otras ciudades del país, incluyendo municipios de Cundinamarca. El documento alerta sobre tres sectores de Bogotá. La Escuela de Cadetes General Santander está en límites con la localidad Rafael Uribe Uribe, uno de los lugares incluidos en el informe. Para el ELN, la capital de la República representa el centro del poder y por ende para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones con el gobierno nacional, podrían accionar artefactos explosivos. El informe fue entregado hace más de un mes a los ministerios del interior y de defensa, así como a la Brigada 13 del Ejército y a la Policía Metropolitana de Bogotá, con el fin de alertar sobre los riesgos. El ELN, que se encuentra en proceso de consolidación como organización armada y legal con mayor alcance nacional, es deducible que aproveche la condición de Bogotá como capital del país para desplegar acciones con gran impacto mediático. La Defensoría agregó en el documento que el ELN estaría reclutando personas en el sur de la capital. En cuanto al riesgo proveniente del ELN, se estima que en diferentes puntos de la ciudad, ese grupo armado ha venido fortaleciendo su presencia por medio de las células urbanas que conformarían su llamado frente de guerra urbano. La información suministrada por la Defensoría servirá para los análisis de los organismos de seguridad.